... 와서, Nortea 13, Allan Cruz rechaza con gol. Costa Rica tambien, eh? Un defectuoso control de Cruz ... Y ahora se viene el ataque por aquí del sector El equipo Costa Ricens Ven a 20 con el centro, pelota el punto penal Está el varado Yo creo que el varado no tuvo problemas en resolver Pero le vuelve a ganar El rechazo, Andy Polo ahora Va al 14, Polo La primera, Polo El rechazo de Kendall Waston Bastante como organización Del número 20 que piso Lari Cayó para def... Va al varado pero creo que se sorprendió Por la definición repentina Pelota Brian Ruiz Sí, sí, yo creo que incluso el árbitro pudo haber marcado Una falta sobre Brian Ruiz Atención con el tiro Final de la jugada Aprovechando... Un efecto muy raro Arranca Brian Ruiz, no es Borges Borges con el centro, atención, pase largo Pica y es legal Va al centro de Matarrita Parecía posición adelantada de Campbell Igual como no iba a buscar la pilota Navarria la tiene Largo envío por derecha Va a aparecer Corojo en escena Ahí está el número 3 No pudo controlar Ahí está la reiteración El efecto que toma es de adentro hacia afuera Sigue Polo El futbolista del Portland El futbolista del Portland El futbolista del Perú Acquino Yotun Chipsé en Corso Corso Ramos y Luis Abram Tracido Fifa destituyendo el 2018 futbolístico McDonald que es un hombre bien Ahí va la triangulación Prefiere mandar el centro Ahí está entregando para Benavente Otra vez va Benavente Se la tiran al córner Final de la jugada Un efecto muy raro Otra vez lo perdonó Esto es amarillo, se tira muy mal Imprudente Salinas Del número 20 Que Pizolar cayó para Va Alvarado pero Creo que se sorprendió Por la definición repentina Tocado el número 12 Lo alarga a este hombre Ahí va Trababa McDonald Y se lleva al piso Los jugadores se van al vestuario Nosotros nos vamos a la pausa Cuando regresemos Vamos a revisar lo mejor Por derecha McDonald Gira McDonald Falta con el interior Y Perú de perder frente a Ecuador 2 a 0 El centro Atención El envío de Benavente Alvarado pide falta Y el árbitro dice que sí Por el medio Lo va a buscar Ruiz Díaz Atención En el centro Está 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 Alvarado Campbell Mandó el centro McDonald Donald no llega Atención Matarrita Matarrita con el envío Puede estar Está Gol Gosa Uno arriba Bueno Y la cuota Sin proponérselo Costa Rica Encontró dos bochas La defensa de Perú Lo gana Costa Rica Ahora sorprende a todos En Ahí está El centro de Campbell La pelota que lo sobra Corzo que trataba de controlar Y el centro Paso Desde la punta izquierda Con pie zurdo Centro de Yotun El golpe de cabeza Se pierde afuera Quiere decir que hay algo Que no está Maniobra Yotun El pase en profundidad Corre Alvarado No puede evitar el córner No donde había puesto La pelota Calese Está de vuelta El centro de Flores La definición O dos pelotas claves La primera en diagonal El enganche de Benavente El toque al medio Pumba 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 El tiro de Aquino No pudo No pudo Aquino Porque saca la defensa Y Atención Polo la tiene Busca el área Polo Saca muy bien Alan Cruz La tira desde el piso Fuera De Costa Rica El envío de Yotun Golpe de cabeza Defensivo Y ahora la busca Flores Falta Me pareció número 13 Sonido de la tira Me pareció Feer Is in Along with Carrillo Here in comes The quickly executed Free kick Jotun And Paul And now George Inside the box Well needless to say They were Completely outnumbered Camperu Good looking Cross in Still Farfan Here's Farfan The shot The second attempt Farfan To light it up And who other Than Jefferson Farfan A little less than 20 minutes remaining In Arequipa Is the man who just did Right now Jefferson Farfan Tried it with the right Didn't work Tried it with the left Loren Panamá That match comes to an end As the shot comes in From afar You see those are Very complicated And is now on A second lone stint Since Benfica The Portuguese Giants Two-time European champion Ball outside Out of space This time And we have a penalty Penal Takes a sweet time Campo with the left foot And it's in Costa At Arequipa Well Penalty kick Skim off the crossbow In his early days Portivo Saprisa Here come Peru Great free kick The ball is crossed in To seeing Tapia Aguilar Lifts it in And down goes the player And it's Well Referee this time Just a slight little With the cross The other off the crossbar Then again My goodness The Alvarado With the save And comes Before he passed it There's time for Peru Trauco The cross Player is down And it's Farfan Lumerous lead changes Controversies And here's Trauco For the free kick And the defense Is in Player going down No one there To cross it in And Scalvo Clears it away Farf Trauco Lifts it in Oh Costa Rica Will be in And oh my goodness Here comes Costa Rica For the fourth No What a miss Scubero Miss World Cup Lost on penalties That's going to be A yellow card So for González To lift it And the shot Comes in Calvo Who ended up Committing that Infraction That never Lives From This match Against Costa Rica Peru now Of course Be focusing on Y después Este centro Que lo ponen De cara al gola Ruiz Díaz 2 a 1 arriba Bueno y la cuota De proponer Así que sin proponérselo Costa Rica Encontró dos bochas La defensa de Perú Lo gana Costa Rica Ahora sorprende a todos En el Ahí está El centro de Campbell La pelota que lo sobra Corzo que trataba de controlar Y el centro Paso To light it up And who other Than Jefferson Farfan A little less than 20 minutes remaining And Arequipa Is the man who Just did right now Jefferson Farfan Tried it with the right Didn't work Tried it with the left Kick Skim off the crossbow In his early days Portivo Saprisa Does as well González with the header Off the crossbow The header Is then saved But oh Well Hell yeah Farfan came from Being way offside Out of bounds They're able to Overcome the Peruvians Peruvians who battled Fellas fall Gracias.